Buen día Rabotay, muy buen provecho a Erev Shabbat Kodesh de Parashat Jukat, Zod Jukat At Torah. La gran contradicción que hay en la Parada Humá, por supuesto que es conocida, que en la Parada Humá tenía esta interesante dualidad, que ¿a quién le hacían el proceso de la Parada Humá? A una persona que estuvo en contacto con un muerto, que se hizo acreedor a una tremenda impureza, entonces eso le imposibilita de ir al Betamigdash, porque tiene esta gran impureza. No hay problema, hay una manera de que esa impureza se salga de él, con el proceso este de quemar la vaca roja, de mezclarlo con un agua de manantial, de hacer ahí un menjurje y salpicárselo a esa persona que se impurificó, y después de una semana ya asunto arreglado, se fue la impureza. Ahora, ¿cuál es la gran Jukat de la Parada Humá? Por supuesto, de que tremendamente sorprendente, la persona que estaba impuro por haber tocado al muerto, Hazakobaruj, se acaba de purificar, pero el Kohen, Zatik, que él se ofreció a hacerle el proceso y a cargar el agua, salpicarla, etc., ahora él se impurificaba. Ese es un jok, no puede ser. El agua de la Parada Humá es objeto de purificación o impurificación. A él lo purifica y a mí me impurifica. Parece cerca de las dos. Es un jok, entonces parece cerca de las dos. Explicaba Ramón Shefeinstein, de que esto es un concepto aparentemente general, o sea, de que existe algo de que para el prójimo sea pureza y para mí sea impureza. Encontramos algo así, para el prójimo es pureza. Para mí, al revés. El dinero depende de cómo lo uses, por ejemplo. Puede ser muy malo, puede ser muy malo. Claro, pero ahí me estás diciendo el dinero en general, que tienes toda la razón. El dinero en general puede ser arma de doble filo, pero mi dinero, mi dinero puede ser para alguien más benefactorio y para mí perjudicial. Entonces dice Ramón Shefeinstein que no suele el dinero. O sea, porque nosotros tendemos a tener una visión muy particular nuestra, pero podemos caer en el error de tener esa visión como que si fuera general, pretender que todo el mundo piense como nosotros. Por ejemplo, una persona que se mantiene, no digo que de vez en cuando, de vez en cuando, bueno, el yetzer hará es grande y la adrenalina nos fascina. Pero una persona que de eso vive, vive de apostar. Ese es su business. Se la pasa en el bingo, se la pasa en el book. Y el señor de eso se enriquece, de las apuestas. Oye, pregúntame si existe primero que nada. Yo creo que está peor que el Ben Sorero Morer que nunca existió, el que se enriqueció de las apuestas. Pero bueno, en el caso hipotético que lo haya. El señor tiene un dineral por apostar. ¿Qué pasa? Esa persona seguro, seguro, no puede ser testigo. Pasul la edut. No se le puede llamar para ser testigo. Hay un bendín. ¿Por qué no es confiable, Bermet? ¿Por qué no es confiable? Hay gente que se dedica a venderte, la gente que se dedica a apostar. Si no le importa a él mismo, le van a importar a los demás. ¿Qué es si no nos importa a él mismo? ¿A qué te refieres? Puede quedar en la calle en un día, o puede ser miedo. O sea, no le importa a él su estabilidad. Le puede interesar la de otro más. Ay, qué grande eres. No, no, grande, pero me imagino. Yo echándole porras a Salo y no me di cuenta de tu sabiduría. Salo. A ver, vamos a ver. O sea, según el motivo que explica Abby, que es el motivo de la verdad, Hazaco Bruja es el verdadero. Una persona que va al buque, por ejemplo, llega el domingo, ¿no? Y que dice, vamos a meterle 10 mil a que gana España y otros 15 a que gana Colombia. Guau, se hizo la chica. Bueno, no sé España quién sea la chica, pero ganó Colombia, ganó la chica, le pagaron un dineral. Bueno, ¿cuánto esfuerzo le tomó esa persona? ¿Cuánto? Él se molestó, se sacrificó, se esforzó para ganar el dineral que ganó. ¿Cuánto? Nada, 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 nada. ¿Fue a la ventanilla? ¿Cómo no? 90 minutos de atención en el partido. Ok. Pero tal vez, tal vez para ganar lo que él ganó de 90 minutos, te tarda a ti un par de semanas, ¿no? Entonces, ya que para él, el dinero se obtiene fácil, entonces, él es la percepción que tiene del dinero. El dinero no tiene valor, porque va y viene en segundos, en 90 minutos puede ganar o perder una fortuna. Entonces, para él la percepción del dinero, es algo que se obtiene sin esfuerzo, o sea, va y viene, como quien dice. Entonces, ya que él piensa eso del dinero, porque así lo obtiene él, él también cuando lo invitan a un dintora, le dicen, señor, ¿ustedes aseguro de que fulano le debe a mengano tal cantidad? Entonces, ¿cuál es su percepción del dinero? ¡Eh, dinero! Va y viene, no pasa nada, hoy lo gana, mañana lo pierde, porque él así vive diario. Entonces, no le importaría decir, sí, la verdad, sí le debe el dinero. Y él no es cierto, no pasa nada, mañana se le regresa, hombre. No tiene la importancia. Muy bien. Y estamos, para él no tiene la importancia, porque él así vive con esa adrenalina, pero para el otro jazir que le está testiguando en falso, en lo que consigue esa cantidad, le tarda años a lo mejor. Entonces, no lo pude invitar como testigo, porque él generaliza la visión que él tiene de algo, también para afuera, y no es así, para ti el dinero no tiene valor, para la gente en general sí lo tiene. Entonces, en todas las cosas puede llegar a pasar eso, olvídate del dinero. Y también en el dinero, una persona que es muy large con su dinero, o sea, por él regala carísimo, te puede invitar a un viaje, le vale gastar por los demás. Muy espléndido. Eso no significa, que el día de mañana, cuando una persona tiene, por ejemplo, vamos a decir, su celular junto a él, y la persona se fue al baño, pero aquí está su celular, y él, vamos a pensar que se quedó sin pila, aquí está el celular de Abby, entonces, oye, necesito reportarme, un minuto vas a una llamada, suponte que me sé la clave de Abby, lo desbloqueo, agarro, hablo a mi casa. Oye, ¿a quién le importa, que hablo un minuto por teléfono? Bueno, a lo mejor Abby, no por el minuto, Barujasem el plan que tienes, te da un millón de minutos, pero a lo mejor te da asco, que mi baba caiga en tu teléfono, que yo lo toque, a lo mejor veo un WhatsApp, que tienes ahí, que no crees que vea a nadie, o sea, no cualquiera es tan large, con sus cosas y decir, sí, todo es de todos, hombre, por favor, adelante, qué bueno que tú así eres, pero no podemos pretender que la gente también tenga el mismo carácter que yo tengo, eso no se vale, y en temas de carácter también, es una persona, es muy llevado, le dicen apodo, le dan un sape, le dan un fitazo, se burlan de él, lo agarran de botana, él es tan pero tan light, easy going, como dicen, ahora si nos llevamos, qué más daño, no hay que ser shakme, te fijas, te pudrieron, así, en general, eso que implica, que tú también puedes llegar con alguien más, y le des el fitazo, que te burles, que la botana, si hay que ser llevado, no, no, tú se llevado, pero no le puedes también exigir a los demás, que compartan tu forma de ser, cada quien tiene diferente, respeta la forma de ser, de otros, entonces, dice la Moshe Feinstein, te das cuenta, cómo puede haber algo en tu mano, que sea, puro, para los demás, e impuro para ti, quiere decir, cuando lo apliques, para los demás, lo tienes que aplicar, de una manera, muy pura, ten mucho cuidado, con el honor de los demás, el dinero de los demás, eso tienes que hacerlo, de una manera, pura, no le metas criterio, porque no sabemos, cómo piensan los demás, en los criterios que tú tienes, y cuando, claro, no puedes saber, entonces, tú para ti, aplícalo de la manera que quieras, tú sé el espléndido, tú sé el llevado, tú haz lo que quieras, pero, es diferente aplicarlo para los demás, que aplicarlo para ti, el efecto que tiene, el mismo concepto, tenemos que irlo llevando, acorde con la persona, que estamos hablando, pero yo si me aguanto, que tiene que ver, y lo mismo aplica, este ejemplo, es tremendo, este libro está muy bueno, que se llama, los cinco lenguajes del amor, muy bonito libro, me lo regaló la esposa, del señor Rosenberg, precioso libro, que trata ahí, como cada persona, percibe el cariño, de manera diferente, cada quien es diferente, como se siente amado, hay una persona, que le dice, es una palabra bonita, se siente lo máximo, hay gente que, si le das un abrazo, se siente amado, hay gente que, si le das un regalo, se siente amado, hay gente que, si le haces un servicio, se siente amado, cada quien es diferente, entonces, ya no nos llama la atención, que puedes ver una pareja, que de repente, viene ella, y te dice, es que mi marido, a mí no me pela, él dice, no te pelo, no te pelo, ve nada más, el voucher, de la tarjeta, el mes, todo lo que salió, ve, no parase de comprar, te lleve de viaje, te cambié el coche, remodere la casa, no te pelo, me cuesta una fortuna, ¿qué va a decir ella? ¿por qué no se siente pelada? ¿por qué no se siente? ¿por qué no sabes por dónde? no me marca, no me abraza, no me dice, él dice, ¿eh? ¿y eso qué? o sea, una palabra es el problema, una palabra, lo que gasté, sin decir una palabra, vale mil veces, para ti, porque tú piensas que el amor es eso, un regalo, un viaje, así tú te sientes amado, pero para mí, funciona de otra manera, entonces, se vale que la persona, se monte en su burro y diga, pues para mí, ese es el amor, yo así lo demuestro, no, porque no estás dando lo que el otro no necesita, para ti funciona así, pero para el prójimo, y es lo que tenemos que ver, cómo funciona para el prójimo, debería quitarle todo eso y darle el amor, mira, pero la verdad, pero mira, puede haber personas, que les cuesta más caro, eso, o sea, decir esa palabra, cuesta tanto trabajo, tan sencillo, y cuesta más trabajo a veces, decirlo, qué error tan grande, Guay, 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 guay. ¿Cómo llegar? ¿Qué le gusta? Pues ya te lo está diciendo, ¿qué más quieres? Si quieres que te diga algo bonito, dímelo, si no, ¿cómo voy a saber yo? Oye, mira, a ver, dame el coche, dame la tarjeta, dame la lana, te amo. ¿Qué quiero? Ya, a ver, acá no. Acaso no es cierto, yo no entendía, cuando era vez una, una, uno de mis hijos estaba muy travieso, un hijo, un hijo mío, travieso, 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 travieso. ¿Qué nos dijo la psicóloga? Nada, el niño no necesita regaños, el niño no es hiperactivo, no necesita terapia, necesita atención. Y así se pide la atención, haciendo travesuras, le voy a dar un par de nalgadas y sigue. Claro, porque la única manera de decírtelo, y uno piensa que es solamente cosa de niños. Pero no es así, también como adultos, no nos gusta pedir las cosas. Si ya te pedí la palabra bonita, ¿para qué la quiero? Si ya es solamente por compromiso, pero qué sabiduría, Simón, dices, es cuando la persona va más allá y entiendes con quién estás tratando, que necesita esa persona que tengo al lado. Y deja de ver esos cortos circuitos que nos sentimos que nos estamos entregando tanto y el otro no está recibiendo nada, ¿cómo di todo de mí? Sí, sí, todo lo que para ti es lo correcto, lo importante, pero él tiene otras prioridades. Entonces, cuidado con caer en esa agua de la paradumá. La paradumá es buena para unos, es negativa para otros. El mismo efecto puede ser contrario. Para ti puede ser un agua que purifica, al otro lo impurifica. Entonces, cada uno, tú ten tus cosas para ti, pero no las compartas ni pretendas que son valores universales para todo el mundo. Cada persona es un mundo. Y de alguna manera, uno tendría que meterse en ese pequeño mundo y tratar a cada quien a su manera. Imagínate qué trabajo difícil tenemos. Híjole, qué difícil, qué difícil. O sea, que caiga, pero es un buen trabajo. Y tratarlo, acuerda a como a él le gusta. Qué fuerte. Pero eso queremos que hagan con nosotros también, ¿no? Cada quien se quiere sentir bien tratado. Empatía, entender. Que podamos dar ese cabor a todos los demás. Que tengamos todos Shabbat, Shalom.